It's when I'll be Descansar hasta que salga el sol Hasta que seque cada gota de sudor de mi piel Hasta que el polio prenda fuego así yo arra con él Y hasta que tú y yo seamos uno en un momento Un monumento Para tu amor será el mejor reconocimiento Y siento haberme ido tan pronto De repente se hizo tarde y tuve que salir corriendo Y solo, despavorido por un mundo Corrompido, dolorido, corazón jodido Pero sigo vivo, Dios Ya no soporto el beso de la soledad Le soporto un beso, trajo deseo y paz a mi persona No quiero volver a despertar si no te veo Y que separe el mundo cuando miro el cielo Escápate, libérate, desahógate en la tinta El polio blanco plano es una dimensión distinta Y no, dejes que te oprima Ni siquiera que lo intenten, intenta Salir a flote, chicos, tú no estás en venta Y de los pasos que das no te das la cuenta Y no, escápate, libérate, desahógate y enfrenta